Ya te digo, yo todavía no lo he jugado, no lo he podido probar. Quiero probarlo cuando pueda. Ahora tengo 20.000 juegos por ahí, 20.000 cosas, pero bueno, cuando tenga un hueco sí que quiero probarlo. Estuve viendo que en el lanzamiento hubo algunos problemas. ¿Qué pasó por ahí? Vi un comunicado de péndulo que íbais a... Estábamos hablando antes de los parches, que iban a sacar parches para mejorarlo y tal. Bueno, pues al final que en el tema del desarrollo muchas veces tú tienes una serie de fechas establecidas y demás, entonces te tienes que adaptar a esas fechas y sí que es verdad que nosotros nos hubiera gustado o nos gustaría que la gente lo pudiera jugar todavía mejor. Lo típico, lo que decíamos antes de saber cerrar o no saber cerrar, de cuándo cierras un juego. Nosotros le hemos dedicado mucho tiempo y hemos trabajado muchísimo en el juego. Y la verdad es que queríamos que se pudiese notar más eso, poder seguir metiendo mejoras. Entonces nada, simplemente sí que es verdad que salió el juego, pero está guay porque hemos ido escuchando a la gente, escuchando comentarios y hemos ido iterando sobre eso y subiendo parches, subiendo mejoras y demás. Sí, porque imagino que a día de hoy, ya hablando en general de todos los juegos, los plazos de publicación son como muy ajustados. Imagino que meten mucha presión a la hora de los plazos o tenéis bastante libertad en ese sentido. Depende con el publisher con el que trabajes. Es decir, habrá publishers o incluso depende del proyecto. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en Rainbow Six era si algo no entra para esta season, entra para la siguiente. No hay tanto problema, ¿no? Pero tú al final, pues es como cualquier cosa, ¿no? Tú tienes que sacar un programa, tienes que sacar un juego, tienes que sacar este coche al mercado, ¿vale? Pues al final tú te comprometes a en un plazo concreto tener estos resultados. Entonces hay subvención de dinero para ese tiempo, ¿no? Depende un poco de con qué publisher des, con qué presupuesto haya, incluso a lo mejor tú de primeras dices, no, no, todos los plazos están bien, pero te encuentras con problemas inesperados que tienes que arreglar y te entretienen más de lo que habías pensado. Entonces, pues siempre es complicado también estimar un poco, ¿no? Unas fechas concretas y puede ser que a veces, pues, no llegues tan bien como te gustaría. Imagino que no, pero... ¿Me puedes contar algo de lo próximo de Péndulo Estudios? No, ¿no? No. A ver si... ¿Qué va? No, no. A ver, yo doy por hecho que ya estaréis trabajando en otra cosa. En paralelo, ¿no? Normalmente los estudios siempre están trabajando. Cuando ya están acabando uno, ya están empezando un poco los inicios, ¿no? Los diseños, los no sé qué, los guiones, los no sé cuántos. Pero bueno, esperaremos, esperaremos. Sí, sí. Habrá cosas muy chulas, guays, estamos... O sea, es lo que dices tú, no paramos, no paramos. Siempre hay algo y siempre se piensa en lo siguiente para no estar nunca. Parados. Y habrá cositas. Así que nada, a ver, cuando Péndula, Luncié, lo que sea, ya podremos hablar. Pues sí.